Tus amigos que venían a Mandarín Por venir se dijo que no lo van a salir Que ellos traigan los caballos Un oscuro y un jovero Que no solo cargan ropa Y en el jovero el dinero También eran maquinarios Y muy buenas baterías Para desgabar los dedos Y hacer los cambios del día Martín le dice a José No te pongas amarillo Vamos a robar el tren Que me haces ver huequillo Amarillo no me pongo Amarillo es mi color Quiero van a dos trenes grandes Sin maquina de vapor Por tu si es feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas Cantinas Rector de alto y abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo ver huequillo No puedo ver más bajo No puedo ver más bajo Sonido Y a mí que me lleve el diablo ¿Y a mí que me lleve el diablo? ¡Ahí!